Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso Sinópticos y Hechos. En la clase número 6 vamos a hablar acerca de la historia sinóptica. No antes recordando de que hemos diseñado este curso del Nuevo Testamento entendiendo de que en la tradición neotestamentaria encontramos cuatro grandes escuelas doctrinales y dogmáticas. Cada una de estas escuelas representa geográficamente y doctrinalmente a un grupo de iglesias casas, el de iglesia primitiva, que tenían una perspectiva especial para ver a Jesús, para entenderlo, para reinterpretar el Nuevo Testamento en su persona. La primera gran escuela que tenemos es la escuela paulina, donde se habla de la gracia, donde se habla del perdón de los pecados, donde se habla del plan de Dios con Israel. Y esa tradición paulina es el gran cuerpo neotestamentario, dado que tenemos 14 libros que se desprenden de esta tradición. Algunos dirán 13 escritos por el apóstol Pablo, dejando de lado el libro de Hebreos. Otros solamente 7, dejando los otros 7 para sus discípulos. En fin, no importando si fue Pablo realmente quien escribió las 14 cartas o él, más sus discípulos, lo importante es entender que esas comunidades en la iglesia primitiva experimentaban a Jesús y su salvación a través de los ojos del apóstol Pablo. También hubo otro cristianismo que es el cristianismo representado por la tradición de las cartas generales, la tradición católica del latín universal y que corresponde más allá de la gracia por fe, corresponde a una forma de ver a Jesús desde lo moral, desde lo ético. Tenemos a Santiago que habla sobre las acciones, pero también vemos al evangelio de Juan, las cartas de Juan, que en realidad Juan representa la tradición juanina. Pero tenemos en Santiago y tenemos en Pedro lo ético y lo moral, de cómo yo vivo la fe más allá de solamente creer, sino cómo la experimento en mi vida diaria con las personas que me rodean en mi socialización. En tercer lugar está la tradición sinóptica, que pareciera ser, y ustedes saben de que los evangelios son los últimos libros en escribirse. Algunos piensan que fueron entre el año 50 al 70 y otros grandes teólogos después de los 70 hasta el año 110, 120. Algunos fechan a Juan. Yo no lo fecho tan posteriormente, pero como profesor yo debo de enseñarle las diferentes miradas, las diferentes posturas. Y la tradición sinóptica es una tradición que se llama así por el método de estudio que vimos que nació hace más de 200 años, de ver los evangelios desde un solo prisma, pero nos damos cuenta de que cada uno de los evangelios respondía a ciertas escuelas. Mateo representaba la escuela de Santiago, Lucas representaba la escuela de Pablo, Marco representaba la escuela de Pedro y Juan representaba la escuela de Juan. Entonces cada uno de estos evangelios que fueron los últimos libros en construirse, en escribirse, responden a la necesidad de ver en la historia de Jesús la doctrina y el dogma que ya se enseñaba. Por eso decimos que los evangelios, aunque contienen historia, no son documentos históricos a la historiografía moderna que tenemos hoy. Son en realidad libros teológicos construidos para poder interpretar las memorias de los apóstoles en función de un programa, en función de un propósito de enseñanza. Y en ese sentido debe ser estudiado. Y la última tradición es la tradición juanina, y aquí les digo que responde al gnosticismo, al docetismo, que veía Jesús simplemente como un fantasma. Por eso que el evangelio de Juan es el único que dice Jesús cansado del camino, va a decir el capítulo 4. Va a decir al final que tiene hambre, después de la resurrección y le pregunta a sus apóstoles, pescadores, ¿tienen algo que comer? En fin, la tradición juanina trata de representar a Jesús como hombre. Pero también dirá Raymond Brown, que fue el gran teólogo de la iglesia católica, el gran biblista, dirá que la tradición juanina es la cúlmine de la cristología. La cristología es el estudio doctrinal de ver a Jesús como Cristo. Entonces, en ese sentido, en el evangelio de Juan va a ser el que lo va a ver mayoritariamente como Cristo, porque ahí usted va a ver que él derechamente usa las frases como yo soy, que hacen alusión al gran yo soy del libro de Éxodo. Él es allí donde se le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conocéis. Entonces, él dice que él es el Padre. Es decir, ya no hay más un sentido simbólico. Jesús está diciendo en la tradición juanina de que él es Dios. Por lo tanto, él se presenta. Entonces, en estas cuatro tradiciones, como les digo, debemos de manejarla, debemos manejar los contextos, las iglesias representativas, porque dan orígenes a cristianismos. El cristianismo primitivo no era uno, eran muchos. Y fueron muchos los que se quedaron en el camino. Muchos que incluso compusieron libros como los gnósticos, los servionitas y otros movimientos. Pero estas cuatro tradiciones son las que quedan impregnadas en el Nuevo Testamento. Y estas cuatro son las que tenemos que manejar. Y es la tradición sinóptica la que nos preocupa en este curso de evangelios sinópticos, dado cierto que es el centro de nuestra atención. Siempre les he enseñado a ver cada uno de los estudios del Nuevo Testamento desde la perspectiva apostólica, desde la perspectiva de la gran iglesia o los padres de la iglesia del siglo II y III, y desde la iglesia imperial especialmente, porque ahí se canonizan los evangelios y el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vamos en materia. Comenzamos siempre con una pregunta. Y la pregunta de la clase del día de hoy es la siguiente. ¿Por qué tenemos cuatro evangelios? Y la respuesta puede ser muy, pero muy pluralista. Pero si hay un hombre que fue el representante de que hubiese cuatro evangelios, es este, Ireneo de León, que fue un obispo griego conocido por su papel en la guía y expansión de las comunidades cristianas en la región del sur de la actual Francia, y más ampliamente para el desarrollo de la teología cristiana, combatiendo las interpretaciones heterodoxas. Heterodoxa es lo contrario a ortodoxia. Heterodoxa significa, cierto, como una mirada divergente, o gnósticas en las escrituras como herejía y defendiendo la proto-ortodoxia. Entonces, es en este sentido de que Ireneo, que se vio combatiendo a tanta enseñanza que andaba por aquí, andaba por acá, de que Jesús era esto y Jesús era esto otro, él tuvo que defender realmente lo que él había aprendido de sus maestros, en este caso de Policarpio, que fue uno de los grandes mártires de la iglesia cristiana en el segundo siglo. Y al él defender la imagen que su maestro Policarpio le enseñó, él tuvo que basarse en libros que pudiesen representar esa doctrina. Porque Ireneo entendió que cada una de las herejías o falsas enseñanzas representaban también literatura. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, nosotros vemos a un Jesús súper fantástico y se enseñaba en ese tiempo en un énfasis del poder del Señor Jesús. Por lo tanto, se usaba el Evangelio de Tomás. Los gnósticos usaban el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena. Y así diferentes movimientos tenían diferentes evangelios. Entonces, Ireneo fue un hombre usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para ver en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas y Juan, el verdadero Jesús, el que se le fue enseñado por sus apóstoles. Y eso es tremendo, porque Ireneo cambia todo. Es él que pone las bases para decir, son cuatro evangelios y no hay nada más, solamente cuatro. Entonces, Ireneo es, y me gustaría que lo escribiesen, que lo anotasen, es el representante máximo de que hayan cuatro evangelios. Entonces, a esto, los teólogos y los biblistas modernos, especialmente aquellos que no son cristianos y aquellos que trabajan la crítica textual y el fenómeno cierto de la negación de la Biblia como palabra de Dios, o que contiene la palabra de Dios, ellos ven simplemente en Ireneo la única persona que expone que hubo cuatro evangelios. Y por eso, cuando fue descubierto el Evangelio de Judas, dicen, ¡guau! ¿Y por qué no se incluyó el Evangelio de Judas? ¿Por qué no se incluyó el Evangelio de Tomás, de María Magdalena? ¿Por qué no se incluyó el Evangelio, cierto, de Poncio Pilato? Hay un Evangelio de Poncio Pilato. Entonces, se dice, ¡ah! Lo que pasa es que Ireneo fue el único que quería que fueran cuatro evangelios porque representaban al Jesús al cual su maestro le había enseñado. Pero hoy por hoy, esa forma de ver la crítica del personaje de Ireneo se ha superado. ¿Y por qué se ha superado? Porque los historiadores modernos, los biblistas y todos nosotros, los estudiosos, hemos descubierto y redescubierto otros personajes. Y otras fuentes para hablar de los cuatro evangelios. No fue solamente Ireneo. Tampoco fue el concilio de Nicea en el 325 o de Constantinopla en el 381 o el de Cártago en el 397 que ya en la próxima clase vamos a hablar de estos concilios. No. La gente dice, no, todo fue en el siglo IV cuando Roma se hizo cristiano. No, para nada. Doscientos años ya hubo hombres como Ireneo y hubo escritos como los que les voy a mostrar ahora que hablaban de cuatro evangelios que representaban los evangelios que hoy nosotros tenemos. Por lo tanto, el canon neotestamentario no es un juego de la iglesia imperial. No es un diseño constantiniano. No es algo que se le dio la gana a Atanasio ni algo para validar el dogma del siglo IV para así fortalecer el imperio romano. Porque algunos dirán, no sé, trató de fortalecer o de unir la doctrina cristiana dado que una religión débil creaba un imperio débil. Por lo tanto, si se necesitaba un imperio fuerte, se necesitaba un solo cristianismo y se unificó desde el 325 con Constantino hasta Atanasio y el concilio de Cártago. Pero no, no es así. Nosotros, como historiadores y como arqueólogos, somos responsables en nuestro trabajo. Somos serios y debemos de citar todas las fuentes. Y aunque Ireneo, como les digo, fue el máximo exponente e incluso dijo, ¿no? Esto que les voy a leer no fue el único. No fue el único. Pero leamos antes lo que dice Ireneo. Dice, no es posible que los evangelios sean más o menos que el número que son dado que hay cuatro zonas del mundo las que vivimos y cuatro vientos principales y los querubines también tenían cuatro caras representando a los querubines del libro de Ezequiel. Entonces, Ireneo piensa, ¿no?, de que solamente en esto encuentra al verdadero Jesús. Y yo creo que sí. Yo he leído por lo menos más de 25 evangelios y creo que los demás evangelios responden a un Jesús diferente, a un Jesús no bíblico. Y estos cuatro evangelios nos muestran al Jesús que debe ser el Señor de la iglesia. Entonces, en ese sentido, Ireneo tiene razón. Pero, ¿cómo les digo? Como historiador y arqueólogo les puedo decir, Ireneo no es el único y por lo tanto todos aquellos que piensan y que dicen que el cristianismo y que el canon neotestamentario es simplemente un juego del siglo IV, como Erman, como Don Brown y como otros autores, están equivocados. Tengo cierto a Justino Mártir, por ejemplo, y este es otro. Justino Mártir, escribiendo cerca del 150, se refiere también a evangelios en plural y en un momento proporciona una indicación de cuántos tiene en mente cuando describe estos evangelios como, y cito a Justino en comilla, redactados por sus apóstoles y los que le siguieron. Esta cita de Justino, como ustedes ven arriba en la presentación, está en el libro Diálogo 103. Diálogo 103. Estos libros, ustedes los pueden comprar, están en acceso para los estudios del Nuevo Testamento. Yo lo tengo aquí en este libro, se llama Justino Mártir, de la editorial CLI. Es un libro sencillo, pero tiene todas las obras de Justino Mártir. Así que se los recomiendo, ¿ok? Y él escribe, ¿cierto?, en su libro Apología, libro primero, capítulo 61, verso 4, lo siguiente. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si te das cuenta que Justino pareciera ser que está citando Juan capítulo 3, verso 3. Por lo tanto, vemos en Justino una intención de poder citar los evangelios sinópticos. Y este Justino lo vamos a dejar aquí en hold on, lo vamos a dejar, cierto, en estancadito un poco, porque va a entrar en juego otra vez, dado que fue el maestro de Tassiano, y Tassiano produjo una concordancia de cuatro evangelios que va a cambiar todo. Así que vengámoslo por ahí, ¿ok? A Justino. Bien, otro personaje que es muy interesante y que también es del siglo II, por ahí por el año 180, fue Clemente de Alejandría. Y voy a leer en la página 47 del libro de Antonio Piñero, Guía para Entender el Nuevo Testamento, lo siguiente, Clemente de Alejandría había aceptado los cuatro evangelios, las epístolas de Pablo, incluso había aceptado la de hebreos, ¿no? y pero no la de tercera de Juan, ni la de segunda de Pedro, ni la de Santiago, al parecer tampoco Apocalipsis, pero sí sabemos, y esto es muy interesante, que citó o aceptó a los cuatro evangelios y ahí están los sinópticos, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente a Clemente de Alejandría. Otro texto, y aquí vemos no a un autor, sino a un texto, porque este autor, el autor de este texto, es desconocido. Hay algunas teorías de quien lo escribió, pero es desconocido y este fragmento se llama el fragmento de Muratori, que está ahí, se los puse en la foto, y el fragmento de Muratori o Muratoriano es el canon más antiguo de la iglesia primitiva. tiene una lista en la cual figuran los nombres de los libros que el autor de este canon consideró admisibles, pero por supuesto con algunos comentarios. Este canon está escrito en latín y fue descubierto por Ludovico Antonio Muratori, por eso se llama el canon de Muratori, de Muratori, quien vivió en el 1672 al 1750. Lo encontró en la Biblioteca Ambrosiana de Milán cuando estaba estudiando y lo publicó en el año 1740. Aunque el manuscrito en que figura el fragmento Muratori no data del siglo séptimo, porque es una copia, no tenemos el original, la lista se ha fechado en torno al año 170. ¿Cómo sabemos que se fecha el año 170? Muy fácil, porque se refiere al papado de Pío I y recuerden, cierto, de que en los anales de la iglesia en Roma se tiene todos los papas y se sabe que Pío I murió en el año 157. Por lo tanto, este canon puede ser también de la misma fecha y eso es muy interesante. Antonio Piniero va a decir que el canon Muratori, leo la página 47 de nuevo, va a decir que el canon Muratori indica que habían cuatro evangelios, los que ya les he dicho, Mateo, Marco, Lucas y Juan. También el canon Muratori cita los hechos de los apóstoles, las trece epístolas de Pablo, pero no cita la de Hebreo, dos epístolas de Juan y una de Judas, dos apocalipsis. Interesante, el de Juan y el de Pedro, ok, en total cita 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento, ok, es muy, muy interesante y es más interesante porque también cita el libro de sabiduría que fue, no, obviamente sabemos cierto que no está en el Nuevo Testamento, pero vuelvo a decirlo, es interesante, no vemos los 27 libros todavía, pero sí vemos los cuatro evangelios. El fragmento Muratori, como les digo, entonces es el más importante porque es el primer canon, si se puede llamar así, todavía no se conoce su autor. Ok, aquí tenemos a Tassiano y este Tassiano es importante porque como les decía adelante, como les decía adelante, fue discípulo de Justino Mártir de aquí, de este hombre. Justino Mártir que fue discípulo de Tassiano, obviamente le enseñó, le mojó.